Buenos días gente, soy Beto de Pedalshop, hoy día domingo 14 de enero estamos de fiesta Tour Cañete 13ª edición y doblemente de fiesta porque me reincorporo a la ruta después de 7 meses y medio después que me chancaron así que bueno gente, 13ª de la mañana me voy volando con mi esposa porque tenemos que encontrarnos con la gente así que en un ratito seguimos conversando y efectivamente ya son 7 meses y medio desde que fui atropellado y no podía escoger un mejor día que este para volver a las rutas pues hoy es el día más importante en la agenda ciclista del Perú Tour Cañete 2024, un recorrido de casi 150 kilómetros con la participación de más de 4.000 ciclistas con una única misión disfrutar de esta pasión llamada ciclismo Bueno gente, estamos sábado de la noche a pocas horas iniciales el Tour Cañete edición 2024 y me encuentro aquí en la tienda Trek de San Isidro patrocinador oficial del Tour Cañete y también oficiador de Pedal Shop Rutas en Bicicleta así que les tengo una novedad, este año iniciamos con fuerza después de lo acontecido y nada, con optimismo, buen humor, hay que cubrir varios gastos así que vamos a hacer una nueva Rifa Profondos y el premio en esta oportunidad será una bicicleta Trek Marlin así que si están interesados en participar, ahí les voy a dejar el detalle de cómo hacerlo y nada gente, una Trek chévere siempre yo he sido fanático de Trek desde que tengo su razón así que ya lo saben, participen y apoyen a este humilde servidor en su canal Pedal Shop Rutas en Bicicleta Hola a todos, mi nombre es Eber Merino de la tienda Trek les invito próximamente a visitarnos en nuestra nueva tienda de la avenida Santa Cruz 535 donde tendremos las mejores bicicletas, accesorios, servicio técnico garantizado y muchas novedades gente volviendo a las rutas, varios kilos más gordos con menos músculo, con menos físico con el pie medio abollado todavía y aún en terapias de rehabilitación pero optimista y contento y agradecido con mucha gente agradecido primeramente con Dios agradecido con mi esposa que estuvo a mi lado en este proceso de recuperación que aún sigue en curso agradecido con mi brother Sandro por haber sido nuestro corresponsal en mi ausencia agradecido con todos los chicos miembros del canal y agradecido con los amigos que me han dado su apoyo o una palabra de ánimo es mi primera, mi primer tour a Cañete ¿primer tour a Cañete? exacto no me lo podía perder ah, está bien, está bien un saludito hola, ¿qué tal? hola, hola contando acá las intimidades familiares, acá la amiga Diana su esposo va a cocinar hoy día y dice si no ¿qué expectativa en tu Cañete? ¿segundo Cañete? si, me conto que en esta vez creo que voy a cerrar el tour ¿vas a cerrar el tour? ¿cuántos días has salido a entrenar? confiésale a la gente dos veces ¿cuántos kilómetros? ni 15 creo me he hecho traer soa tu retorno Betito mi retorno amigo el retorno de Beto Salazar retorno que bueno, que bueno ahí vamos pues el gusto de salir juntos está bien, ahí vamos así gente, 13 y 50 partiendo de la embajada de Estados Unidos rumbo al peaje bueno gente, 4 y 26 de la mañana aproximándonos al peaje de Concha ¿cuántas veces ya Cañete? mi tercera vez tercera vez rompió en un accidente el ligamento que usaba anterior y estoy recién montando casi como el cubo en la bicicleta así que como parte de la terapia física un poquito de bicicleta ¿no es cierto? menos impacto perfecto, ahí nos vamos a ir durante la ruta entonces muchas gracias Miguelito ¿cómo estás? Miguelito ¿cómo estás? ¿estás perdido? ¿no te estás viendo? ¿qué ha pasado? lo que pasa es que estás saliendo con otros grupos a ver, se acaba de la vuelta la gente no, gente un grupo nuevo que se ha creado y ahora estoy apoyando me he extrañado que Marcahuasi también lo sea sí, pues, sí, ya pronto, ya la ruta más brava ya pronto ahorita hay algún condito como para recuperar para ir ahí entrando en calor claro está bien Miguelito nos vemos en la ruta es muy fuerte verdad sí, amigo los dones temprano son cuatro en treinta y cinco más o menos y ya bastante gente se está ya adelantando para evitar el sol mi esposa quería comer su plátano, no la dejo eh de que la grabo, felizmente la he grabado antes que lo saque porque si no se hubiera... se hubiera molestado Pesandrito corresponsal estrella de Pedal Shopping mi ausencia, compadre ¿qué conseguiste tu GoPro ahora Pesandro? ¿qué tal compadrito? con gusto vete Petito ¿qué tal amigo? ahora sí ida nomás ida nomás Pecholo con resignación este año ¿qué quieres compararte? sí, amigo ¿tú sí? y vuelta o... ida nomás papá ¿cómo ya ves? no, compadre esto era el chancay de 20 para ti ya te ha sido hasta ahí cae a 350 en vez de la gente en vez de la gente ven compadrito sí, pues ahí gracias a Special Fit jajaja está bien amigo siempre crees en el ritmo claro pues compadre como debe ser nos vemos en la ruta de todo chévere compadrito muy bueno gente con mi esposita estrenando lentes fotocromáticos gracias a... a mis amigos de ROGRUS igualito gracias a Brian por el regalo del amigo secreto a mi esposa no se lo regaló Brian a mí nomás jajaja después así se lo compró con su plata gracias por el descuento gracias por el descuento ¿qué tal Kelly? sí qué expectativas para hoy esta nueva aventura nos espera como el patán nos decidimos y esperamos llegar antes del mediodía ah chévere perfecto esta gente ahí está bien venga ahí 145 kilómetros ahí estamos toda la puerta la marea roja de nuevo acá bacán gente chévere ¡espartanos! ¡Aú! 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 estamos en forma listo vamos a llegar bacán ¿ya cuántos cañetes sento a ver? tercero ya tercero igual que yo también mi tercer cañete jaja está bien un gusto toda la zona bike chévere gente acá con mi amigo Pedro Pedro Bike vete 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 dos pies en dos pisos ahí estábamos ha venido a cargo salve ahí por el tour para participar en el tour yo también voy a si me voy cojeando tengo que llegar como sea como sea llego todo te digo jajaja estamos casi casi un mes y medio ya ultimando todos los preparativos para este gran evento la 13ª edición de la fiesta de los pedales que viene convocando cerca de 3 mil ciclistas Yo creo que a esas alturas del partido ya estamos superando esa cifra 3.000 ciclistas registrados que van a rodar en dirección al sur En una ruta de 150 kilómetros a bordo de una bicicleta Bueno gente acá con mi amigo Luis Martínez, miembro del canal Acá recogiendo su dorsal para el Tour Cañete 2024 Excelente, un gusto conocerte Su esposa también es miembro del canal, un saludo a mi esposa Katy Sí, primera vez que vas a Cañete ya... Primera vez, primera vez ¿Puedo hacer todo más? Probablemente Ah, está bien, de repente irnos sin costos ahí Y mi esposa también de repente da cifra Creo que nos salimos ahí en hacer manchita Ya está Siendo a las 5 y 4 de la mañana Vamos a partir ¡Los vamos! 5 y 35 llegando al desvío de la Playa San Pedro Y el cielo ya se empieza a aclarar Bien, Bento, eres grande, amigo, grande Amigo, ¿cómo estás? Al lado de Cito, ¿cómo estás amigo? Al lado de Cito, ¿cómo estás amigo? Al lado de Cito, ¡suscríbete! ¡Al lado de Cito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amigo Moisés ¿Qué tal Moisésito? ¿Cómo estás amigo? ¿La señora, dónde está? Uy, te han dejado, ¿qué pasó? Uy, ay, ay, está bien, está bien ¿Qué tal, Rusito? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Ese Ruso Espera, Melito, hasta Cañete ¿Me está todo bien? Ruso, usted desapareció en el video de Guacachina, ¿qué ha pasado? Hasta que me pusieron los pesos Ya, no los puedo dejar la noche, pe Ya, chuma, qué largo Ya tenía que ir con uno o con el otro hasta que amanezca ¿Estás cortando? Está bien, compadre ¿Se puede dejar la gente, pe? No, claro, está bien, está bien Tú no es buen pata, perro, eso no abandonas Dice, Betito, ¿cómo va esa máquina? Está hinchada, pero todavía funciona ¿Sí? ¿Me siente bien hoy? No, no, todo está bien Bienvenido, bienvenido ¿Qué tal, amigos, putas? Entonces nos vamos hasta ahí, coía Ya, pe, vamos Ni modo Kilómetro 40 Niña, cuéntame tu secreto ¿Cómo has llegado al kilómetro 40 sin entrenar nada? Estás relativamente fresca ¿Cuál es el secreto? A hacer funcionar, eh? Gimnasio, eh Ah, claro, así cualquiera Estamos a la altura del kilómetro 42 La buena noticia es que está nublado Así que aparentemente al gringo va a demorar un poco en salir Lo cual no será poder ir más frescos en la ruta Al menos por ahora Pero no hay que cantar victoria No sabemos qué pueda suceder en un rato 6 y 8 de la mañana Kilómetro 43 Iniciando el descenso Creo que vio la playa Punta Negra No tenemos al menos 실o Amigo, Perú, Pepo Qué tal Pepito? ¿Cómo estás? Veniste, estás en duda ¿Cómo sigue la lesión? Ahí va avanzando No me molesta mucho Estoy yendo muy bien, muy suave Claro, muy tranquilo, yo también estoy ahí que me guardo para llegar así Gracias por acompañarnos Te he querido nuevamente Un gusto verte Bueno gente, casi siempre me olvido de decirlo en cámara pero si aún no te has suscrito al canal Suscríbete, dale like al video activa la campana de notificaciones y si quieres dar un paso más hazte miembro del canal dándole click en el botón unirse ¿Cómo estás? Primera ruta rata Muy bien, bien ahí, primero sacañete Bien Ah suave Un buen paso entonces Qué éxitos en la ruta amigo Cuídate Después de dos años nos encontramos ¿no? Dos años Dos años El Tour Cañete de 2022 ¿Qué expectativa para hoy día? Llegarme Jajaja Pero allá se me... Una... Alcohólica Se me tiró y me tiró al piso ¿En serio? Sí Pero la bici está... Operativa está también Sí Alas Un golpe nomás Ya, ya, ya Chamay 6.39 Estamos a la altura del Tambo Rural 4 km en medio más adelante Están los pasitos de Don Roberto Los pasitos de Don Roberto Kilómetros 53, 6 y 46 de la mañana Estamos ya cerquita de la playa La Tiza Les voy a presentar al sucesor de la pequeña bestia ¡Hey! ¡Hola! La gente de 6.50 llegando a playa La Tiza ¿Qué te gusta? Saludos Por fin en este canal Una entrevista en vivo y en directo Me alrevieso de Beto Sí amigo ¿Qué tal? ¿Qué expectativas para hoy? La expectativa de llegar a las 11 de la mañana Bien Ahorita desayunar en Don Roberto Y de ahí este... Ir a tranquilo Buenísimo Aquí hoy no estamos a tope Ah, está bien, está bien Estamos en modo recuperación Está bien, está bien Un gusto verte amigo Saludos a tu especial fit Ah, bacán Ahí estamos Ahí está Saludos a JJ Saludos a JJ Bueno gente, yo creo que varios de ustedes conocen a la pequeña bestia La cual prácticamente ha pasado mejor vida Pero... Quiero agradecer a mi amigo Sebastián Eslava Por esto Este droncito era de Sebastián Y... Sebastián generosamente lo ha donado al canal Así que esta va a ser la gran bestia Porque es mucho más poderoso y más potente que la pequeña bestia Así que... Ahí se los presento Vamos a hacerlo volar ya la primera vez en el canal Porque... Me hubiera estrenado el día que me chancaron Así que ya se imaginan Ya ha estado guardadito varios meses Ahí vamos Bueno gente Hay excelentes noticias para el canal No sé si se percataron Pero ya desde hace varias salidas Dejé de usar el holder del control remoto de la pequeña bestia Y... También el holder del celular Porque... Estoy síndrome La pequeña bestia... Ya no da más La verdad es que... Va a ser caro repararlo Y yo estoy un poco triste porque ya no he podido estar... Utilizando tomas aéreas en las salidas Y hace unos días... Un hermano ciclista... Suscriptor del canal... Con el que alguna vez he compartido una ruta... Me escribió y me dijo... Beto... Pasa por mi casa... Tengo un dron... Y... Nada... Uy... 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 ¿Qué tal? Pasa, pasa... ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Bien, bien... Me hace llorar, compadre... Y no puedo decir algo... A mí me encanta la fotografía... Y disfruto de tus videos... Y las tomas aéreas... Y... Tenía este dron que no usaba... Y qué mejor que darse a alguien que le va a sacar provecho... Estoy yo más que feliz... Y así voy a poder seguir viendo tus videos... Y siguiéndote por ahí... En tus aventuras... ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y nada, los que han visto mi video Bueno, me pueden encontrar en Youtube Como Corcel de Hierro Y bueno, ahí está para conocer el Perú Y hacer rutas así como las que hace Nuestro amigo Beto, así que nada, encantado Y bueno gente, ahora sí, saliendo de la tiza Emprendemos la bajada que va hacia Pucuzana Pero antes de terminar la bajada está el grifo Petroamérica Y en el grifo Petroamérica están los panes artesanales De mi amigo Don Roberto Así que ahí nos vamos a tomar un contundente y delicioso desayuno El más rico de todo el sur chicos Así que ahí nos vamos Estamos Choco el cafecito, está concentrada, mire ¿Qué tal los pancitos? Uy déjame chanchito, usted se ha comido todo O sea, estoy demorando, porque está grabando Está aprovechando el pánico Sí Gente, aquí he estado alucinando con mis pancitos de Don Roberto hace tiempo Buenos días para todos los ciclistas Nos esperamos acá De Don Roberto Todos los días De luna de domingo Nos esperamos, gracias Gente, seguimos en ruta, estamos recontra tarde Todo el mundo ya está llegando a Cayete Nosotros recibimos acá en pares artesanales Don Roberto Pero bueno, no hay apuro La cosa es divertirse Bajarla bien Entre amigos, entre patas 28 y 32 Vamos a la altura de Chilca Señora, no se olviden Si quieren apoyar al canal Estamos organizando una rifa El premio mayor va a ser una bicicleta Trek Marlin El costo por ticket van a ser 10 solcitos Le apegan a mi esposa Le mandan la captura Y ella les va a mandar el número de ticket por su WhatsApp Hay un papá con su campeón No hay por favor de Chilca No hay por favor, no hay por favor Esto es la ruta maestro Km 70 gente Km 70 Vamos avanzando en paso Firme, lento pero seguro No me ha pedido que la jale, gracias a Dios Ya está bueno el parlante, ya está bueno el parlante ¿Permieras tu urcañete o ya has hecho tercero? ¿Y los dos anteriores también has ido tu parlante o? No, primera vez ¿Ya te arrepentiste todavía? Muchos pesos Muchos pesos Sí, pero el solcito todavía A los machos no A los machos, pero sirve de entrenamiento Ya estoy acá Está bien, compadre ¿Cómo te llamas? Leonardo Leonardo Con gusto Tengo un intruso acá que no puedo sacar Lo tengo desde hace dos días rodando así Pero bueno, la llanta sigue con buena presión La ventaja del tubere, gente Vamos a limpiar bien todo el área Ya saben, si quieren ponerle tuberes a su llanta Vengan acá a zona bike, avenida Reducto 833 Bacán O Santiago de Surgo es... 4272 Va acá, listo Ahí nos vemos, gente Chévere ¡Gracias! 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 Porter ¡Gracias! Hola, chicos Gente 9 y 32 Vamos a ver... La altura del puente San Andrés Se acaba la subida y empieza la bajada hacia León Dormido Gabo Fox, ex Gabo Biker, ahí está, ha cambiado la razón social Está bien, está bien, está bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo sacas tu video? No sé, esta es la competencia, es que nos saca primero ¿Por qué se está malogrado? Ah, uy, ay, ay, estás como yo, yo estoy en el celular nomás, soy pobre Ah, ya chico, está bien, está bien ¿Cómo te está yendo? Bien, bien, bien ahí, ya, solo regresamos a morar 5 horas para 60 kilómetros Bueno gente, prácticamente son las 10 de la mañana, estamos cruzando el puente Mala Ahí el pie está más o menos, duele un poquito, pero no tanto Más me duele caminar que pedalear, caminar sí me saca el ancho, me duele horrible Mira, sin entrenamiento, has llegado, llegaste ya Sí, sí, muy bien Mil gracias a mis amigos de Special Fit por la nueva piel de Pedal Shop y ya sabes, si necesitas ropa personalizada no dudes en contactarlos Este desvío, este intercambio vial, es la ruta que nos puede llevar hacia Coaillo Y si seguimos de frente nos lleva hasta Omas Esa ruta la hicimos hace un año con mi brother Sandro 300 kilómetros y de vuelta hasta Omas Gente, 11 y 10 de la mañana, cada vez más cerca de la trepada de Sarapampa El señor escuchó las oraciones de mi esposa nuevamente y antes de Sarapampa se nublo el día Iniciando ya el ascenso a Sarapampa, algunos soldados descansando Ahí viene ya el último tramo, es de Cañete, kilómetro 108 La gente, mirando el paisaje, casi de la playa Comarito, mi gran amigo, Jaron, Rubelcito, Alejandito, la gente de Robros Aquí participando, está bien compadre Lo han hecho chambear al hombre, quería venir en bicicleta, lo han hecho trabajar hoy día domingo Pago doble, no tienes que pedir doble sueldo día domingo Está bien compadre Aquí apoyando a la gente vamos a traer algunas cositas ¿Cuál es el plan Alejandro? Tú que eres el hombre ahí, el animador La meta es ya pronto minutos a llegar a la plaza de Cañete Instalarnos un rato Hemos traído algunos consejos, más de 50 regalos Sé que son muchos más los que han venido Pero hemos venido con el fin de también de poder apoyar Y aparte también algunas cositas como agua y otras cositas de comida Por ahí que también queremos facilitarles a todos los ciclistas A Aroncito portándose con el platanito, con el potasio acá para reponer la energía Un poco de potasio para la gente Ahorita le damos curso Y el agüita Seguirán continuando ya que están a poco de llegar a la meta Acá la gente de Rock Bros portándose con el agüita y los platanitos gratis para la gente Agüita claro amigo Tome, tome Gracias No, más bien que ustedes, sigan así esforzándose más bien Bueno, a mí me entretuve un ratito con mis amigos de Rock Bros Y mi esposa se adelantó Bien, bien Oye, ¿cómo quedaste en tu lesión? ¿Bien? Más o menos, todavía estoy en medio para tu leco Yo todavía puedo salirme desamparada porque me abandonó Pero ya no estoy alcanzando aquí Bueno gente, 12 y 29 de la tarde Estamos llegando creo que a la última trepada ya Y bueno gente, 1 de la tarde llegando a Cerro Azul Un pelotón de gente haciendo retorno Ayita, llegaste Antes de las 2 de la tarde Contra todo pronóstico Mira, sin haber manejado bicicleta desde hace más de 8 meses 9 meses sin manejar bicicleta ¿Te ves? Ya te dije si puedes ¿Hasta rato llegamos? 9 y 50 ¡Ah, su madre, tempranito! ¿A qué no ha salido el despeje? No, de 19 salió que a las 5 Ah, mal ya Bien, ¿eh? Ahí con el mamá Pero estaba esperando a mi amigo Yo llego todo el momento almorzando Está bien La ventaja es no ser inválido Ché, amigo La gente dice que más vale tarde que nunca Así que Hasta todo pronóstico llegamos Todavía está el arco Hemos llegado antes que quiten el arco Vamos a ver si todavía llegamos a la medallita Veo, medallita y el llavecito, recuerdo Me he encontrado a mi youtuber favorito yo no soy que estoy acá oye cámara nueva te compraste mi youtuber favorito como estas? que tal amigo? ha venido a su lado o ha venido con la jefa? he venido escoltando y de paso tengo excusas para venir si no te dan permiso si no no me dan permiso la mulita resucitó gracias a mi amigo marco ahi le voy a enseñar que tal amigo? que tal como has sentido la ruta? cansado ya tu tambien has tirado mucha chamba te compadre? para chambeando 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 ya no hay tiempo va a comprar una ebay creo para una moto, una moto va a comprar esto va a seguir los pasos creo si no vamos a hacer la expectativa creció creció y creció superlativamente y ahora hemos tenido cerca de 4000 registrados imagínate en esta oportunidad hay una persona contando en carretera cuando pasa un ciclista le esta contando tantos ciclistas imagínate esto no es usual esto no ocurre en otras ciudades del Perú creo que solamente ocurre en Cañete ocurre en Guacho eventualmente ocurre en Canta y por ahi de pronto en Chincha donde tambien han llegado cientos de personas pero miles y miles de ciclistas es algo inusual es super raro por lo tanto merece ser investigado cierto? porque este es un fenomeno social bueno estamos aca entonces en el tour Cañete 4000 ciclistas hoy se dieron cita y donde estan los 4000? ahi estan, ahi estan, ahi estan 3 turnos para Cañete i-i-i-rra i-i-rra llegamos, llegamos que tal? todo bien, excelente la gente contenta si ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta somos guachos ahi esta? somos guachos somos guachos amigos muy bien, chévere aca les presento al señor Julio de transporte turístico crack vial si necesitan movilidad para algun evento cletero a que numero lo pueden contactar señor Julio? 984799992 aca con Julito del team amigos que esta Julio la ruta? buena, buena cuantas veces ya? aca esto cuesta 5 veces 5 veces? 5 veces esta bien ah la próxima vez que se di vuelta a mi? ya ya? hay que ver ya chévere ya saben ah? escucharon ah? próximo año? y de vuelta listo se acuerdan de mi amigo Angel que se compro su su santur de 100 soles si si ahi esta que la pinto con spray 180 180 luquita parece sit parece pero no hay compado si por favor una etiqueta a mi esposa o te mas meto en problema cholo no no a su madre 180 ahi esta oferta si te paso el dati todo haciendo pasar vergüenza a la gente a que edad has llegado? salimos 5 y 20 llegamos 9 y 25 su madre promedio 40 tú estás en una selección, verdad, de tu país, de cada década de 2000, la vieja escuela, selección nacional, con razón, ese tiempo quien lo hacía así nomás, hay historia, hay historia de promedio, chévere amigo, gracias. Bueno gente, ya acá a pocas cuadras de mi casa, ya estamos de vuelta, obviamente solamente hemos hecho la ruta de ida, mi pie sigue todavía inflamado, de acá unos 3-4 días tengo cita de nuevo en la clínica para que me programen más rehabilitaciones y nada gente, no se olviden, si desean participen de la rifa Pedal Shop, vamos a estar rifando una bicicleta Trek Marlin, y nada gente, nos vemos bastante pronto, así tenga la pata hinchada, les prometo que va a haber video más pronto de lo que espera, nos vemos en la siguiente ruta, ahí nos vemos y bendiciones, cuídense todos. ¡Suscríbete al canal! Chau!